Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar el día de hoy de esta nueva motocicleta de la Itálica que es la AT110 LT 2023. A partir de hoy vamos a abrir una nueva serie de esta bonita motocicleta. Iniciamos. Amigos, antes de iniciar con la review de esta motocicleta, quiero decirles que es una motocicleta diseñada totalmente para ciudad, no para carretera. No quiere decir que no la puedan sacar a carretera, claro que sí, pero no distancias mayores de 150 kilómetros, según el manual. Falta realmente poner a prueba si nos da 150 kilómetros el táctico de gasolina, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Y, por supuesto, está diseñada para velocidades bajas y medias, no para altas, para no poner en riesgo nuestra integridad. Dicho esto, comenzamos con la review. Y como es costumbre, vamos a iniciar con el aspecto físico. Y vamos a iniciar con el largo. Esta motocicleta tiene un largo total de 194 centímetros, con un ancho aproximadamente de 67 centímetros, y un alto total de 109 centímetros. La altura del asiento con respecto al piso corresponde de 77 centímetros. Esta motocicleta tiene una capacidad de carga de 150 kilogramos, y el peso de esta en seco es de 87 kilos. Cuando hablo de seco, me refiero a que sin gasolina, sin aceite, sin ningún otro líquido. Bien, vamos a iniciar la parte delantera de la motocicleta y vamos a observar un faro principal de halógeno con un cuartito. Asimismo, tenemos dos direccionales a los lados de este farito en color ámbar, ambos de led. En la parte inferior de este farito vamos a observar toda la parte delantera de la motocicleta que está hecha de plástico con una combinación blanco y negro. En negro cabe señalar que trae una textura de carbono, que es imitación, obviamente. Delante de este tenemos una pequeña parrillita para que nosotros podamos colocar o cargar ahí lo que necesitemos. Debajo de esta tenemos una suspensión telescópica bastante, bastante, bastante delgada, sin embargo que hace un buen trabajo para el tamaño que es esta. Cabe señalar que también tiene sus desfectitos al momento de la regresión de la misma, acompañado de una salpicadera blanca totalmente de plástico y con unas ruedas de 17 pulgadas con medida 2.50. Los aros son totalmente de rayos acompañados de un freno delantero de tambor. Aquí sí me hubiera gustado que hubiéramos instalado un freno de disco para que nos dé mayor seguridad, puesto que el de tambor va reaccionando poco a poco y no tiene una presención tan exacta como la de disco. Y podemos observar que las llantas son totalmente callejeras y no para carretera. En la lateral vamos a encontrar más plástico, combinación blanco con negro, con calcomanías negras y por supuesto tenemos una calcomanía del modelo de esta motocicleta que es AT110 LT. En la parte inferior central de la motocicleta vamos a encontrar un motor de 107 centímetros cúbicos y no 110 como nos marca el modelo. Este motor es cuatro tiempos monocilíndrico que nos da una velocidad máxima de 73 kilómetros por hora. Por supuesto, esto lo vamos a poner a prueba en un capítulo más adelante. Este motorcito nos entrega una potencia máxima de 6.5 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto, mientras nos da un torque de 6.5 Nm a 5.500 revoluciones por minuto. Este motor viene acompañada de una caja semi-automática de cuatro velocidades por transmisión en cadena. El sistema de encendido de este motor es eléctrico o de pedal que podemos observar ahí en pantalla. Trayendo consigo un sistema de inición de CDI. A simple vista podemos observar la tapa en color negra que es la tapa de nuestra caja de cambios que hace que combine con el resto de la motocicleta. Podemos observar aquí nuestro pedal de freno trasero. Tenemos este pequeño posapié con un pequeño protector de calzado para no pegar con la tapa de la transmisión. Y tenemos por supuesto nuestra palanca de arranque o crán como ustedes lo conozcan aquí al lado. Más atrás tenemos este pequeño tubo de escape que la verdad el ruido que emite está bastante agradable. Más adelante vamos a escucharlo en el video. Tenemos también nuestro pequeño posapié trasero para el pasajero. Y al fondo podemos observar esa pequeña salpicadera que nos cubre esta parte inferior de la motocicleta. Y pues que también le da un estilo más bonito. Al contrario que no lo tuviera instalado. En la parte de atrás vamos a encontrar dos basculantes con doble amortiguador. Vemos un amortiguador delgado en esta parte derecha y al fondo vemos la del lado izquierdo. Y en la parte de la trasera también tenemos una llanta RIN 17 con medida 2.75 un poquito más ancha que la delantera y que también viene acompañado de rayos y por supuesto un freno de tambor. Que bueno aquí en la parte trasera pues se pasa este tipo de freno a diferencia de la parte delantera. por supuesto en la parte trasera tenemos nuestra luz de stop que trae incluido dos lucecitas de direccionales izquierda y derecha y en la parte inferior tenemos una pequeña salpicadera con un reflejante hasta abajo donde este termina. Del lado izquierdo de la motocicleta podemos observar nuestra cadena tenemos un pequeño cubrecadena que es este plástico que tenemos aquí que viene en una sola pieza con la salpicadera trasera que les estoy marcando. Tenemos el posapié del pasajero trasero más adelante tenemos también una tapa pintado en negro en nuestra caja de transmisión tenemos el pedal de cambio en donde tenemos dos superficies para subir velocidades y para bajar velocidades. Asimismo un pequeño posapié este posapié no trae la protección de calzado puesto que aquí tenemos el sistema de transmisión. Bien amigos llegó el momento de montarnos a la motocicleta y quiero que observen esta es la vista que ustedes van a tener al momento que se monten en ella. Aquí tenemos algo muy muy simpático que es el pequeño tablerito que es totalmente analógico nos marca hasta 120 kilómetros por hora pero pues no alcanza hasta esa velocidad si mucho aquí en el tablero nos va a marcar a 80 o pasadito de 80 pero saben ustedes que es no la velocidad real siempre. Y dentro de él tenemos el marcador de kilómetros esta motocicleta ya tiene 1031 kilómetros tenemos a un lado dos pequeños indicadores el de direccionales asimismo como el de baja alta y del otro lado tenemos otros dos indicadores el de neutral y el de gasolina. Bien del lado izquierdo tenemos un puerto USB que se agradece que siempre tengamos algo así en las motocicletas puesto que a veces queremos cargar nuestro celular o a veces llevamos nuestra motocicleta de viaje y llevamos puesto el GPS y no queremos que nuestro celular se descargue ¿verdad? Entonces esto está muy muy bueno en esta moto. Más a la izquierda vamos a ver en nuestro sistema de mandos la baja la alta tenemos la palanca de direccionales derecha, izquierda, izquierda, derecha tenemos nuestro clausen y tenemos más abajo nuestro hogador acompañado obviamente de un espejo retrovisor totalmente redondo que la verdad tiene sus fallitos puesto que no se queda siempre en la posición que uno quiere ponerlo. Del otro lado de nuestro manobrio vamos a encontrar también un mando con este mando podemos controlar las luces aquí está apagada las luces ahí tenemos cuartos y ahí tenemos bajas abajo de esta tenemos una pequeña palanca para activar nuestros estacionarios y debajo de este el botón de ignición y como saben ustedes pues tenemos nuestra palanca para acelerar nuestro freno delantero y por supuesto también un pequeño retrovisor que al momento de ir manejando también te mueve bastantísimo y no queda en el lugar que nosotros a veces queremos. en esta misma posición vamos a encontrar entre nuestras piernas un pequeño compartimento que está muy muy interesante aquí podemos introducir algunas cositas que necesitemos en cualquier momento y que tengamos acceso rápido a él si abrimos este compartimento vamos a encontrar otro pequeño del lado derecho que también está muy práctico la verdad aquí nada más se abre y se cierra con este botoncito abajo es para bloquear ya no abre y arriba es para abrir detrás del compartimento vamos a encontrar estos cómodos asientos la verdad son bastante bastante cómodos muy suavecitos lamentablemente no tenemos en donde se puede agarrar el pasajero trasero no trae ningún fierrito no trae ninguna parrillita en la parte de atrás pero bueno yo creo que para eso está el conductor verdad y cabe señalar que debajo de este asiento encontramos lo que es el tanque de gasolina que para abrirlo tenemos que introducir la llave aquí en la parte de atrás cerca de la salpicadera giramos a la derecha y levantamos el asiento y aquí vamos a encontrar el pequeño tanquecito de gasolina para abrir pues solamente tenemos que girar y desde ahí vamos a poder observar la gasolina recuerden que esta motocicleta no tiene medidor de gasolina así que solamente contamos con el indicador de nivel y aprovechando que estamos aquí les quiero comentar que este tanque de gasolina tiene una capacidad de 3.5 litros la verdad bastante bastante pequeñito y que nos da supuestamente un rendimiento de combustible por tanque de 150.5 kilómetros eso quiere decir que con esta motocicleta podan avanzar 150 kilómetros gastando solamente que será 60 pesos mexicanos de la gasolina más económica y para cerrar solamente tenemos que bajar el asiento y hacemos unita presión y ahí queda cerrado bien amigos llegó momento de hacerle la siguiente prueba que es la prueba de sonido vamos a escuchar como se escucha a ralenti después a medias y después a altas revoluciones voy a poner el micrófono que tiene la cámara utilicen audífonos si es posible para poder escuchar y captar este sonido recuerden que este tubito de escape tiene dos salidas lo cual le da un sonido bastante suavecito y bonito realmente para el tamaño del motor ok vamos a encender entonces la motocicleta bien ahí estamos escuchando el sonido a ralenti es un sonido muy muy suavecito de verdad desde la salida del tubo de escape hasta el motor es un sonido muy suave no cacabelea no se mata nada es muy muy suavecito eso la verdad es muy agradable a mi me gusta en lo particular pero bueno vamos a escuchar ahora a medias revoluciones ahí sumo amigos a medias seguimos manteniendo el sonido bastante suave de repente empieza a avivar ya algún tornillito algún metal de la motocicleta en algún segundo a medias revoluciones eso es normal en cualquier moto ahora si vámonos a altas revoluciones en altas revoluciones ya rebasamos un poquito el sonido de suave ya se escucha un poquito más fuerte más duro pero está todavía dentro dentro de lo aceptable entonces es un sonido bonito suavecito a bajas y mil revoluciones y en altas pues ya como que ya el motor también empieza a hacer un poquito de la suya y bien amigos la siguiente prueba es la prueba de montura creo que no lo mencioné al inicio pero siempre lo realizo en todas las motocicletas nuevas y se trata de montar la motocicleta y que yo les diga como me queda con respecto al piso y la posición de manejo como ustedes saben mi altura es de 1.72 metros y quiero que observen llego totalmente al piso toda la suela incluso con las rodillas flexionando hay necesidad de estirar más simplemente flexionar las rodillas y llego muy 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 bien al piso eso quiere decir que para una persona de unos 72 centímetros si va a llegar bien al piso pero hay un pequeño detalle en lo particular al momento de montar la motocicleta realmente siento que si me veo un poquito encogido no totalmente pero si un poco puesto que el asiento es muy bajo con respecto al pedal que tenemos aquí debajo de la motocicleta no es incómodo les soy sincero no es muy muy incómodo recuerden que también la moto trata de que el centro de gravedad sea lo más bajo y no muy alto por eso el asiento no es tan alto con respecto al pedal del posapié si ustedes miden unos 75 centímetros todavía les puede quedar bien la moto quizás un poquito ya apretaditos pero todavía les queda bien para abajo si miden unos 60 pues les va a quedar bastante bien la motocicleta incluso hasta unos 55 para las mujercitas también les va a quedar bastante bien y lo agradable de esto es que esta parte de la motocicleta no tenemos nada entonces para alguien muy chaparrita pues también puede pararse aquí al momento de bajar y controlar la moto del lado izquierdo o derecho y no se va a golpear por nada la entrepierna gracias a este gran espacio que tenemos acá y la posición de manejo pues si me siento en el lugar adecuado del asiento del conductor pues es una posición totalmente recta se dan cuenta estoy totalmente recto los brazos casi casi estirados no totalmente estirados un poquito encogidos que es lo suficiente para tener agilidad en esta moto cabe señalar que esta motocicleta tiene bastante bastante agilidad puesto que es delgada casi casi como una bicicleta eso nos ayuda a que tengamos bastante agilidad en las calles recuerden también que es una motocicleta diseñada para ciudad y no para carretera de hecho quiero invitarlos a que vean el siguiente capítulo de esta moto vamos a hablar de las cosas malas que nos trae esta motocicleta como también de las cosas buenas no se lo deben de perder porque van a conocer más a fondo esta linda motocicleta y bueno amigos con esto terminamos este pequeño video de esta motocicleta le realizamos su review la prueba de sonido y la prueba de montura espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!